Barranquilla lidera y continúa destacándose como la primera ciudad en Colombia con coberturas útiles en vacunación, con las mayores coberturas. Hoy registramos 195.000 dosis aplicadas en niños de 3 a 11 años de Barranquilla. Y un dato muy importante, un millón dos mil personas ya tienen segunda dosis en Barranquilla. Estos resultados son motivadores y son parte del esfuerzo de toda la ciudad. Agradecemos enormemente a los padres de familia, a los cuidadores, abuelos, adultos responsables de todos estos niños de 3 a 11 años y el cumplimiento de todos los barranquilleros en este plan de vacunación. Hay que acudir a los más de 75 puntos a vacunar a los niños para protegerlos a ellos, a sus familias, a sus abuelos y a un buen retorno escolar. Y a todos los adultos mayores de 18 años, recuerden, acudan a ponerse su tercera dosis o dosis de refuerzo.